Dormí con tu mujer, eso no puede ser, dime que no es verdad Y yo sé que fue un error, mucho más que un error, perdiste mi amistad Estos no son unos invitados, estos son unos invitadasos Porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Oye, aquí estamos precisamente estrenando canción, Jorge Sí señor, este, llamo a la teoría de nuestro gran maestro Iván Calderón La canción se llama Dormí con tu mujer, está dura Está dura la vaina, hermano, ¿quién durmió con la mujer de quién? No, 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 ahí el cachoncito de Jorge En el video, Germán, en el video Los diablitos que ya son, ya tienen una trayectoria A pesar de que llevan poco tiempo unidos, ¿no? Ya como la nueva generación de los diablitos Sí, llevamos pues aproximadamente 8 o 9 meses de estar en la marca nuevamente Desempolvando todos esos temas que fueron éxitos Hemos tenido un buen recibimiento del público colombiano, extranjero Aquí estamos con sus diablitos de Colombia para rato Aquí hay diablitos para rato y esta gente se la vacila donde quiera va Los veo en Pereira, los veo ahorita estuvieron también creo que en la Feria de las Flores, ¿no? En la Feria, sí, sí, y eso estuvo muy, todo muy bien bonito Primera vez que viven, yo por lo menos, primera vez que viven una experiencia tan bonita Como la vivimos Germán Jaime, Guillermo Ortiz y mi persona De verdad, pasamos una experiencia tan bonita como fueron las Ferias de las Flores Y nos sentimos muy contentos, de verdad Muy contentos porque estamos representando algo, algo que son los diablitos de Colombia Y tenemos la experiencia y tenemos la virtud y la bendición de Dios De que vamos a llegar a las grandes cosas Así es mi hermanazo, además de que ustedes están pegadísimos Me imagino cómo les iría ya con esas paisitas lindas de Colombia Bueno, la verdad mi hermano, muy contento por la aceptación que hemos tenido Con todo el público y de oblitero, siempre a cualquier parte del mundo donde vamos Porque también ya hemos hecho giras internacionales, gracias a Dios Siempre nos reciben con los brazos abiertos Y bueno, nosotros siempre que nos montamos en una tarima es a dejar el cuerpo, el alma en la tarima Y pienso que eso es lo más importante, la gente recibe eso de nosotros Y nosotros con ganas de brindarle un espectáculo inolvidable para ellos Oye, así como espectáculo inolvidable, esta canción está pegadísima además Y es de la autoría de uno de los grandes de la música vayanata, Guille Sí, es de uno de los mejores compositores que tiene la música vayanata Y el género nacional e internacional como lo es el maestro Iván Calderón Mi gran amigo, mi paisano, mi colega, el papá de los bajistas y de los productores El papá de los bajistas Entonces, para que ustedes sepan el calibre de este tema, soltémosle Dormí con tu mujer Eso no puede ser, dime que no es verdad Y yo sé que fue un error Mucho más que un error, perdiste mi amistad Oiga, pero es un tema muy actual, ¿no? Además de que tiene una letra Iván Calderón que viene trabajando el vayanato hace muchísimos años Como lo decía Guille, pero también es una canción muy actual Muy que se da no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, ¿no? Bueno, tú sabes que eso de los cachos está de moda Entonces, bueno, no es que... El cacho no tiene frontera El cacho no tiene frontera No, no, la historia está bastante controversial Pero si reparamos mucho más allá Si nos fijamos más en la musicalidad de la canción En los arreglos que tiene la canción Nos damos cuenta que de verdad es una canción muy hermosa Que la hicimos con mucho cariño Y con mucho amor para todos ustedes Algo diferente, efectivamente algo diferente Una temática diferente Y bueno, esperamos que les guste, que la canción sea de su agrado Ya la canción está disponible en absolutamente todas las plataformas digitales Y esperamos que apoyen a los abiertos de Colombia y a la nueva generación La nueva generación, mi hermanito ¿Cuál es la parte, Guille, de la canción que más te gusta interpretar aquí? Dormir con tu mujer Ya vi que te la has dedicado No, nada, sino que esa parte tiene bastante contenido Entonces, es bacano Dormir con tu mujer Oye, Guille, ¿cómo haces tú cuando te dan una canción Para trabajar y empezar a sacar ritmo acá? ¿Cuánto te demoras tú en eso? Bueno, la canción Cuando la canción es buena y la melodía es agradable Y te llega y te toca Eso, los arreglos salen de una Eso no Eso cuando Cuando los pelados dijeron Esto no puede ser Esto no puede ser Y yo salí De una De una, eso va Se fue seguido De una, de una Oiga, mi hermanito Yo sé que ustedes Hoy es viernes Imagino que tienen Ahorita Eventos, conciertos Presentaciones ¿Qué sigue para ustedes ahorita mismo, Germán? Bueno, ahorita mismo Este Tenemos una gira para Europa Estamos aquí en etapa de promoción de la canción Este fin de semana estuvimos en la Feria de las Flores Estuvimos en Yalía, Antioca En Antioquia También estuvimos en Aguachica, Cesar Cerrando las fiestas de allá Y bueno, hoy estamos aquí dedicándonos a la promoción de la canción Aquí en Valledupar Vamos para Bogotá también a promocionar Vamos para Barranquilla a promocionar Y de ahí salimos para Europa Una gira que vamos a tener en París En Italia Y en Barcelona, España Perfecto, me parece genial Ahora que ustedes ya como agrupación de Los Diablitos Y ya que hay una trayectoria Unas canciones ya que han marcado historia ¿Cuál es la canción que ustedes ven que más disfruta el público Y que más pide el público En los conciertos? Ahí viene Ahí viene Esta es una Porque el corazón Y no puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas Perdóname Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Estas dos canciones Estas dos canciones son el hit de Los Diablitos de Colombia Nacional, internacionalmente Tienen que cantarla sí o sí Sí o sí Son las con las que abrimos la tanda Vamos a dejarlo a disposición del público Con esta canción Que me la voy a gozar Me voy a ir de aquel lado Pero para echar la bailadita Y como hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Entonces una cosa lleva a la otra Aquí les dejo el micrófono Para que se jalen un buen pedazo de este tema Mi gente Gracias por acompañarnos en CNS Noticias Su casa como siempre Bien, bien, aquí les dejamos el coro De Dormir con tu mujer Dormir con tu mujer Eso no puede ser Dime que no es verdad Y yo sé Que fue un error Mucho más que un error Perdiste mi amistad Vaya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!